¡Hola Superfan! ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo subí un vídeo donde transformaba a mi bebé Reborn Marinette en Mirabel de Encanto. Así que si ese vídeo ya lo viste y te gustó, quédate porque se te va a encantar. ¿Encantar? ¿Encanto? Sorpresas divertidas. Y es que hoy tengo aquí por primera vez los juguetes de Disney Encanto. Oye, no ha sido nada fácil encontrarlos, la verdad. Y ahora veamos cómo son estos play sets. Por aquí tenemos el juego de la habitación de Mirabel. En realidad parece una habitación algo más completa que en la película, ya que tiene dos pisos y su habitación real, pobrecita, era una pequeña habitación bastante común. Creo que por aquí vemos que la casita tiene algún poder. Vamos a ver si esta casita de juguetes realmente hace estas cosas. Tengo muchas ganas de probar eso. Estos son los accesorios incluidos. Y estos los otros play sets de la colección. ¡Wow! Esta casita sí la vi en Amazon. Es toda la casa madrigal, pero valía un pastigital. ¿He hecho una rima? Bueno, en cualquier caso, esta, si os gustan estos vídeos, podría comprarla. Pero de momento decidí probar con las otras. En realidad quería la habitación de Mirabel, la de Isabel y la de Antonio. Pero la de Antonio es la que no he podido conseguir. Y vamos a abrir la caja. Uy, tengo un chupete enganchado en la etiqueta. Bien, voy a sacar primero la muñeca. Hola, Mirabel. ¡Qué bonita! Mi primera muñeca, Mirabel. Mirabel. ¡Hola! Ella se puede sentar. Lleva el mismo traje que en la película. Luego aquí viene un acordeón. ¡Uy! Y un muñequito. Es como un gatito de trapo. No recuerdo que esto saliera en la película. Igual sí. Vale, pero aquí hay cartón, más cartón. ¡Ips! Este cartón contiene los accesorios. Y la habitación. ¡Uy! ¿Esto es una lámpara? Sí, es una lámpara. ¡Uy! ¡Mira las maripositas! Una maquinita de coser. ¿Cómo? Bueno, la mesita es que se parece bastante a la película, ¿eh? Y una sillita para que ella, pues, pueda coser. Y por aquí la cama está envuelta. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿Y qué es lo que podría hacer esta cama? Chicos, creo que la cama y o la muñeca llevan un imán. Porque hace un efecto un poco raro. Bien, vamos a colocar todos estos accesorios en la habitación de Mirabel. Camita. Lámpara. ¿Y mesita? Bueno, así sale en la foto del playset. Yo, la verdad, veo demasiadas cosas abajo, pocas arriba. Así que le voy a subir... Esto. Vale. A coser al piso de arriba. Aquí le voy a dejar su acordeón. Y su gatito. Y ahora con Mirabel voy a probar todas las funciones mágicas de esta habitación. Primero la cama. Ok. A ver, que quiero analizarlo súper bien. Se ve que la cama no tiene las patas iguales. Y entonces es algo inestable. Y representa entonces que tú la puedes mover. Que bueno, no es que las patas no sean iguales, ¿eh? Es que hay esto debajo. Esto que hace relieve hace que la cama sea bastante inestable. Pero es que no entiendo muy bien la función. Digamos que puedes mover la cama. Segunda función mágica. A ver, si pongo a Mirabel aquí delante de la ventana y aprieto... ¡Se cierran las ventanas! Y si la ponemos justo delante de la puerta donde hay los pies marcados... ¡Se abrió la puerta! Vale, la silla aquí igual no es tan muy buen sitio. La voy a poner aquí. Bueno, fijaros que la habitación de Mirabel tiene un parecido casi idéntico a la casita entera. Es muy bonita porque si no puedes tener el casoplón que vale un montón... Pues esta... Con esta salimos del paso y jugamos. Es muy bonita. Me encanta este balconcito. ¡Buenos días! ¡Chao! ¡Isabela! Bien, pues esta habitación también tiene algunas sorpresas algo parecidas por lo que veo. Así que toca abrirla para probar su magia. ¡Guau, Isabela! Espera, voy a quitarte todos los plásticos. Maribel no llevaba ni uno. Ahora. ¡Qué bonita! Es que me parece tan adorable. Mirad su melena. Aquí está como en el... Al principio de la película, claro. ¡Tiene una carita preciosa! ¡Ah, qué bien que venga con un cepillito para peinar el pelo! ¡Guau! Y por aquí tenemos otra lamparita. ¡Guau! Es de goma blandita. Parece un pulpo. ¡Casita! A ver, ¿qué viene protegida por estos cartoncitos? Se los voy a sacar. Con el máximo cuidado. Oye, es que a veces soy un poco trope. ¿Por qué viene eso? Ah, ¿será para que no se baje el piso? Será por eso. Yo pensé que estaría rodeando alguna especie de columna o algo, pero no. Y hay un cartoncito protegiendo la puerta. ¡Oh, qué puerta tan bonita! Vaya, claro. La de Mirabel es una puerta normal. ¡Qué pena! Y además aquí está con su nombre. ¡Claro, claro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las flores se me comen el dedo. Mirad. Voy a pulsar estos botones. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! Bueno, veamos estos accesorios. ¡Ah, mirad! Un tocador con espejo. ¡Talá! Uy, la silla va a juego. Es con pétalos de flores. Vamos a poner estos accesorios en la casita. Y ahora, veamos. Tengo un pequeño problema, ¿vale? Porque el tocador debería ir aquí. Pero entonces, esto no tendrá espacio. Bueno, pues vamos a empezar por ver bien la casa y luego le pondré el tocador. ¡Ah! ¡Mirad por fuera! ¡Chico! No tiene nada que ver. Oye, la de Mirabel está mucho mejor. Tiene el exterior montado. Esto no me lo imaginaba. Está tal cual que es para jugar todo el rato así. He de decir que está muy bonita con todas estas florecitas dibujadas en diferentes tonalidades de rosa y lila. Que es muy de Isabela. Y la camita colgando. Es un acierto. Está muy bien conseguida. Bueno, aquí por lo que veis tenemos un decorado, ¿vale? Y lo podemos cambiar por este otro. Que es como si fuera el segundo florecer de Isabela, ¿no? Esa parte de tanto color diferente y de cactus que está ya en la película cuando se libera. Y esta es como la más inicial. Bueno, están muy bonitas las dos. Te voy a dejar esta que va más a juego con la casa. Aquí su sillita. Y aquí su cepillito. Esto es para deditos muy pequeños. Bien, y ahora vamos a probar la magia de la habitación con Isabela. ¡Yijú! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Isabela! Vamos, siéntate que voy a peinarte. ¡Ay! Estoy un poco cansada. Me voy a la cama. ¡Wow! ¿Cómo se mueve? No sé si se va a quedar dormida o se va a marear. Bueno, pues esta es la habitación de Isabela y esta la de Mirabel. ¡Uy, Mirabel, ¿dónde estás? Sería muy divertido montar alguna historia con estos juguetes, así que si quieres ver un vídeo donde estoy jugando con estos personajes, dale un buen like a este vídeo y me pondré manos a la obra a crear una historia muy divertida. Te quiero mucho y gracias por seguirme. ¡Adiós, adiós! ¡Hey! ¿Dónde vas tan rápido? Creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadolines. Estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal Sorpresas Divertidas y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza, amarla y respetarla a través de su videojuego, su cuento o ellos mismos en la página web. Sí, sí, en sorpresasdivertidas.com tienes toda la información. Ahora sí, ya puedes irte.